Amigos, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya desde el Centro Internacional de Noticias en Centroamérica tenemos todo preparado para presentarles a ustedes las informaciones más importantes de la región y el mundo a esta hora. Comenzamos. La crisis bilateral entre los gobiernos de Juan Carlos Varela y Nicolás Maduro se agudizan con la decisión diplomática de Panamá que ordena el retiro inmediato de su embajador en Venezuela y la petición a Venezuela para que retire a su embajador en Ciudad de Panamá. En un comunicado oficial de la Cancillería de Panamá se hace referencia a esta decisión política del país canalero que responde a las medidas adoptadas por el gobierno venezolano de suspender relaciones comerciales con los panameños tras la publicación de parte de Panamá de una lista de funcionarios y empresas con los cuales Panamá rompió relaciones por considerarlas de alto riesgo. El comunicado dice que el gobierno panameño considera que se trata de una reacción política que carece de sustento y se adopta fuera del marco jurídico internacional, en represalia a las acciones anunciadas por Panamá. Por tanto, el gobierno de Panamá ha decidido retirar a su embajador en la República Bolivariana de Venezuela, Miguel Mejía, y solicita al gobierno venezolano retirar a su embajador acreditado en Panamá, Jorge Durán Centeno.